El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva, recibió al rector de la Universidad Angoleña, licenciado Carlos Pedro Claverjova, quien tras recorrer las instalaciones de la sede central, mantuvo un encuentro con autoridades de la UNAJ. Gracias por la atención que me están brindando. Transmito los saludos de la Academia Angolana, que es una nueva universidad que tiene nada más que seis años. Y en esta primera visita que hemos hecho, creo que están abiertas las puertas para una colaboración. Hemos analizado con el magnífico rector líneas de actuación, que los técnicos van a preparar lo que tienen que preparar en términos de documentos. Creo que dentro de un tiempo podremos tener una línea de trabajo que va a asegurar el intercambio entre nuestras universidades. Vamos a ver la posibilidad de movilidad docente, movilidad dicente, y quizá participar en proyectos de investigación conjuntos. Estuvimos analizando detenidamente la área de salud, fundamentalmente la medicina, y creo que se puede desarrollar un trabajo conjunto en este sentido, y con las ingenierías también. Tenemos un centro de formación vinculado a las ingenierías, y creo que eso va a servir de un punto de partida para aquello que se puede considerar como un movimiento de colaboración entre nuestras universidades.